un saludo a la gente buena que sigue cerebro en los deportes y el nuevo general soy jorge ebro y este es tu canal de youtube señores desde el principio les dije no teman no se va a caer y no se va a caer y no se cayó acaba de anunciar minutos de nahuay que la pelea entre dustin pudier y con oma gregor va de todas todas de hecho ya anunció que la pelea va a contar con 20.000 aficionados y que los tickets ya van a salir a la venta increíble 20.000 aficionados donde en la timóvil arena en las vegas va a ser el primer gran evento de esta instalación que tantas grandes peleas ha acogido en el pasado desde canelo álvarez a todos los mejores eventos de ufc la timóvil arena ha sido un lugar espectacular para ver peleas de combate de hecho yo estuve allí en la última gran cartelera antes del kobe aquí a la cartelera donde yo el romero perdió contra israel a desaña y es un lugar magnífico espectacular para ver deportes de combate vuelve entonces la ufc a la timóvil arena en el corazón de las vegas y con 20.000 aficionados pero sobre todo se reafirma la tecnología una tecnología que venía muy calmada muy caballerosa muy lenta y de pronto entró en esta tromba mediática de la batalla de poirier y macgregor mientras duró que duró 24 horas esta batalla no porque fue ayer en que poirier se quejó de que el dinero prometido no había llegado a su fundación pasaron muchas cosas la cantidad de guerreros yo no puedo decir ustedes la cantidad de gente que se ha candidateado en caso de que no pasaron a la pelea más de 10 conocidos guerreros rafael dos años kevin lee michael chandler michael johnson por ahí gente conocida aprovechando la oportunidad de hecho yo me río porque hay que decir que más creo que es un tipo que al final te cae bien o te cae mal pero es interesante ustedes saben que la fundación de dustin pudier se llama the good fight foundation la fundación de la buena pelea dice con más creo que iba a crear de de foundation for the good fight la fundación para la buena pelea y quién se apunta quiénes son los que se apuntaban para reemplazar adultin pudiería hubo quien pensó que la tecnología se iba a caer yo siempre supe desde el principio porque estuve conversando con personas que trabajan en la empresa y me dijeron oye esto es parte de parte del humo que hace falta parte de la alaraca necesaria que hace falta la pelea va ahí y la pelea señores va sin duda alguna porque ya sale de nahuay confirmándolo dando los detalles de la pelea dando todo como va a ser son cinco rounds no va a ver cinturón en juego pero si va a haber mucha plata y va a haber mucho interés y va a saber cuántas cosas más veremos en esta cartelera recuerden recuerden que aquí también va a estar peleando gilbert bones contra wonder boy thompson y se prometen nuevas peleas que van a ser un undercard bien interesante una trilogía que como se dice en inglés is for all the marbles es por todo el todo lo más grande que pueda haber una trilogía que se puede pegar a los dos millones de pay per view desde el punto de vista deportivo ver pelear siempre a mcgregor y pudier es una maravilla ver pelear a dos hombres que para mí van a estar en el salón de la fama es una cosa que siempre impresiona por las personalidades por los estilos por las trayectorias por lo que han logrado yo respeto enormemente a dustin pudieron lo respeto enormemente cada vez que miro la carrera de pudieres y veo lo que ha logrado a quien le ha ganado las peleas que ha tenido los intercambios todo lo que ha hecho pudier para llegar al punto en que es que está hoy es una cosa que es para levantarse a aplaudir y el caso de mcgregor lo que pasa es que mcgregor muchas veces se ve opacado por su personalidad a veces el payaso ha estado a punto de devorar al guerrero yo no sé si lo va a hacer ahora en otras ocasiones el payaso ha estado a punto de devorar al guerrero y eso lo hemos visto en tantas personalidades que se han dejado arrastrar por esa personalidad que se han inventado y al final el guerrero ha quedado un segundo plano o ha desaparecido mcgregor ha jugado con esta fina línea el guerrero todavía no ha desaparecido pero puede que sí puede que sí si él realmente no toma las cosas con toda la seriedad del mundo y no estoy diciendo que no haya tomado la pelea anterior con sinceridad sino que creo que la mente no estaba ahí la mente estaba en mani pacquiao que por cierto por cierto fuentes me dicen que la pelea de mani pacquiao y crafford va están negociando en firme se iba a hacer un anuncio pensaban va a ser el 5 de junio ahora creo que la van a ser un poco más adelante vamos a ver no quiero ilusionarlo pero se está trabajando fuerte en mani pacquiao y tienes crafford para algún momento del verano y como notorios estaba pensando en mani pacquiao y esa súper pelea que venía pues yo creo que no le puso toda la atención del mundo a Dustin Poirier y Dustin Poirier ya ha demostrado que no es un guerrero de tirar y tirar y de locura es un hombre que ha aprendido a pensar es un hombre que ha aprendido a calcular cada round y qué hacer porque además como siempre les digo tiene detrás un cuerpo técnico de lo mejor de lo mejor de lo mejor esa gente de American Top Team son unos maestros construyendo campeones es una factoría de campeones lo que tienen en American Top Team y Poirier se ha dejado guiar por estos maestros y vemos la diferencia yo estaba hablando hace poco con Paulino Hernández el 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 coach de Masvidal y me decía este muchacho ha crecido enormemente ha crecido desde el momento en que llega ahí y lo que es ahora es una cosa distinta MacGregor no ha crecido MacGregor ha crecido mediáticamente ha crecido en cuenta de banco ha crecido en muchas otras cosas pero yo creo que su carrera se ha estancado un poco se ha estancado desde que peleó contra Floyd Mayweather es muy joven todavía ninguno pasa los 34 años todavía tienen mucho que dar mucho mucho que dar y yo solamente espero que MacGregor para esta ocasión haya hecho un campamento o haga un campamento porque todavía le falta de MMA de verdad un campamento no de boxeo que incluye striking pero un campamento respetando las fortalezas de Dustin no subestimando para nada a Dustin y sacando de verdad ese monstruo que a veces ha mostrado ojalá que este problema de la fundación ojalá que este escaramuza de la fundación sirva para prender la llama y sirva para que él venga con toda la energía del mundo no venga simplemente a pensar que va a pasear no que venga sabiendo de que se lo juega se juega el vendedor se juega el negociante se juega el empresario para vender hay que ganar no se puede perder siempre y esta es una oportunidad para a creo restablecer su figura como uno de los reyes de las artes marciales mixtas en una ocasión increíble porque Dustin Pudrier de Dustin Pudrier no hay mucho que decir su ética de trabajo está fuera de duda su condición está fuera de duda su cardio está fuera de duda ahí están las peleas que él ha hecho históricamente miren la pelea contra Justin Gatches la pelea contra Max Holloway intercambios totales un hombre que no tiene miedo a ver su cara sangrar eso es lo que esperamos de la trilogía y gracias a Dios ya está escrito en piedra ya no hay marcha atrás puede decir ahora podría lo que quiera de su fundación puede más grego responder lo que quiera de su fundación y ojalá que respondan y ojalá que se acusen y ojalá que esto siga creciendo y ojalá que de aquí al 10 de julio haya un build up y un excitement tremendo para que el fanático ya de por sí metido se meta mucho más porque al final al final todos ganan con esto y ya lo sabes tú entonces 10 de julio ahora sí es oficial si quieres comprar tique te voy a decir un momento justo pero ya van a salir a la venta los tiques y vamos a ver la trilogía que todos estábamos esperando una trilogía que para ese momento ya vamos a saber quién es el campeón quién es el nuevo campeón y para ese momento entonces ese nuevo campeón ya sea Oliveira o sea Chandler va a estar allí vamos a ver ciertas cosas o sea aquí hay un plan yo estaba hablando con gente aquí hay un plan señores aquí hay un plan aquí va a haber un campeón real y allá va a haber un campeón no coronado y después vendrán otras cosas pero por lo menos tecnología si va a haber qué te parece ya es oficial más gregor podría 3 dame tu opinión aquí en cerebro deportes tu casita de youtube donde está lo más grande con lo más grande bendiciones un like y desde el patio de iris